Buenas tardes para todos mis cripto amigos. Este es un video muy corto para empezar la serie de videos de la lista de reproducción de Bitsgap. Lo primero que quiero invitarlos es a que se suscriban gratis a través del enlace que les voy a dejar en la caja de la descripción. Entonces copian el enlace y crean su cuenta. Al tener esta cuenta, mediante este enlace van a obtener un 30% de comisión en sus primeras adquisiciones, en su primer plan y van a obtener una versión PRO totalmente gratuita por 14 días para que prueben la plataforma. ¿Para qué nos va a servir Bitsgap? Tiene un menú de trading, tiene un menú de bots, ya les voy a explicar cada menú uno por uno, para eso vamos a hacer un video tutorial para cada uno de estos menús. Tiene un menú de señales, tiene un menú de arbitraje, criptocurrencies únicamente. El arbitraje se puede hacer entre criptomonedas y monedas fiat. También se puede hacer aquí arbitraje de criptomonedas con monedas fiat, si y solo si sus exchanges tienen esas monedas fiat dentro de cada uno de sus exchanges. Podemos haber también un menú de todo en nuestro portafolio para ver cómo lo tenemos organizado, cuántas órdenes tenemos abiertas, las posiciones, el historial. Si yo quiero ver el historial de todas las transacciones que he hecho en determinado exchange, aquí lo puedo ver. Esta plataforma de Bitsgap, en resumidas cuentas, es nuestra puerta de entrada al manejo integral de todas nuestras cuentas en los diferentes exchanges, que es el último menú. Y es por donde tenemos que empezar una vez que creemos nuestra cuenta en el enlace de referidos que les dejo en la descripción del video. Entonces, aquí podemos adicionar todos los exchanges que están en esta lista. Prácticamente están los más importantes del mercado. Aquí vemos que están Binance Estados Unidos, Bitfitness, Bithound, Bitstamp, Sext.io, Coinbase Pro, Coinbene, Exmo, FTX, etc. Entonces, están los más importantes. Dentro de mis preferidos, ¿cuáles están? Porque los tengo acá. Está Binance y Wobi. Y el tercero más importante para mí es Gate. Gate.io. Dentro del transcurso de los siguientes videos en los que explico cada uno de estos menús, voy a explicarles cuáles fueron las razones o los argumentos por los cuales yo escogí estos exchanges. Todo tiene su porqué y la idea de estos videos tutoriales cortos es poderles dar mi punto de vista para que cada uno, dentro de sus propias investigaciones, validen. Y si están de acuerdo en lo que yo obtuve y la razón por la cual tomé esa decisión, pues, bienvenidos sean para que dupliquen esta información y le saquen el provecho que yo les estoy sacando a estos exchanges. Entonces, sin más preámbulos, el registro se hace simplemente ingresando al enlace que yo les dejo en la caja de descripción. Simplemente copian su enlace, lo pegan en un navegador, coloca su correo electrónico, su nombre completo. Y es importante que le apliquen la autenticación de dos factores, la seguridad, para que ustedes puedan tener tranquilidad de que solo ustedes están accediendo a su back office. Aquí en Security, ustedes pueden activar la verificación o la autenticación de dos vías. El segundo factor de autenticación se llama así. Y estos son los tipos de planes o suscripciones que tiene Bitsgap. El básico que es de 19 dólares. ¿En qué se diferencian los tres básicamente para que ustedes no estén perdidos? Se diferencian en los siguientes ítems. Voy a señalarlos aquí para que podamos verlo muy fácil. Básicamente, Bitsgap nos permite acceder a montos de trading mensualmente. Con el de 19 dólares al mes, podemos tradear hasta 25 mil dólares. Con el de 44 dólares por mes, podemos tradear hasta 100 mil dólares. Y el de 110 dólares, no tenemos límite de trading por mes. Con el de 19 dólares, tenemos dos bots activos. Como les decía, voy a hacer un capítulo solo para el tema de bots. Con el Advanced, podemos tener cinco bots activos. Y con el Pro, podemos tener 15 bots activos. Yo sugiero que siempre este plan Pro se escoja cuando ya se tenga un músculo financiero importante. Y por lo menos unos 3 a 5 exchanges. Si yo tengo 3 exchanges, la idea es que por lo menos tenga unos 2 mil a 3 mil dólares en cada exchange. Para que se justifique pagar la versión Pro. Con la cual yo voy a poder crear 15 bots. Y un bot con menos de 500 dólares, pues no es mucho lo que se puede hacer. Entonces, la invitación siempre es que el paso a la categoría o al tipo Pro, lo den cuando ya tengan un capital suficiente que les permita dar el salto y poder aprovechar el monto de trading ilimitado y los 15 bots mensuales. Otro factor importante que tiene la versión Pro es colocarle un Take Profit a los bots. Entonces, si yo digo a este par que voy a incluir en el S-Bot, quiero que se detenga cuando llegue a un 15 o un 20% de utilidad, el bot se detiene y vende los pares que están dentro del bot automáticamente cuando yo le pongo este Take Profit. El resto, la única diferencia es aquí el tema del arbitraje. La versión más pequeña, la Basic, no tiene acceso al arbitraje. Digamos que el arbitraje, cuando hay una tendencia alcista tan fuerte como la que estamos en este momento, pues reduce muchísimo las oportunidades de arbitraje. pero igual lo tenemos ahí para cuando haya épocas en las que se pueda sacarle provecho a este menú. Con esto cerramos este primer menú, este primer video y los espero en el siguiente video para que vayamos avanzando en el manejo de esta magnífica plataforma. Un abrazo a todos y hasta la próxima oportunite.